Buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, transmitiendo en directo desde INPA la primera fábrica recuperada del país ya hace 18 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy tenemos como invitado al compañero Teniente de Fragata, Julio César Urien, de Infantería Marina, retirado. Creo que tenemos como para charlar de una experiencia muy valiosa y muy interesante de un militar, un militar de la Armada, que a lo largo de su historia, desde muy joven, participó junto al pueblo y los trabajadores en las luchas populares. Y vamos a bucear en esa historia, en los orígenes y en el desarrollo de todo el proceso desde la experiencia acá del compañero Urien. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Un gusto. Bueno, para empezar, vos justamente eras guardia marina en la época del 70. ¿Cómo fue que, siendo guardia marina, estando en la escuela, o estando en la escuela donde estudian los oficiales de la Armada, llegaste a interesarte y acercarte a posiciones del peronismo, del peronismo revolucionario, de los sectores de lucha que había en ese periodo de los 70? Bueno, yo ingreso a la escuela naval en 1968. Vengo de una familia por parte de mi padre, que estaba vinculado al peronismo, al nacionalismo, que era juez. Y por el lado de mi madre estaba una familia militar, generales, coroneles. Y a partir de esta beta yo ingreso a la escuela naval y entramos en un momento de que empiezan las grandes movilizaciones. Porque yo me acuerdo que estaba, bueno, en el segundo año, en el 69, que se puso el cordobazo. Y nosotros ya formando parte de la escuela naval, cuando salíamos yo a jurar la bandera, los desfiles, ya notábamos que había un repudio hacia los militares. Entonces, a partir de eso, ya en la escuela naval, un grupo de futuros oficiales, entramos a replantearnos un poco, a plantearnos por qué la gente no lo quería. Yo entré, como te decía, en el 68, en el 69, después del cordobazo no podíamos salir de uniforme a la calle, porque la gente nos insultaba. En los desfiles, parte de la práctica era con munición de guerra y con bayoneta calada, porque la gente se nos venía encima. Entonces, eso hizo que empezamos a charlar, un grupo de la misma promoción, y a replantearnos el rol de las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación, viste, que peleaba el pueblo. Eso es importante. Ustedes eran una promoción. ¿Cuántos eran? Y dentro de tu promoción había una cantidad importante de compañeros, militares, estudiantes, que pensaban... Nosotros éramos 110, 120, que entramos y nos recibimos 100, más o menos. La promoción, 100. El grueso de estos cuadros de la oficina son clase media. Ahora, hay un grupo, 20%, que ya viene de familias militares, más vinculado a los sectores del establishment, de la oligarquía, que uno ya lo empieza a ver a partir del primer año. De ese grupo, de esos 100, que vos ya ves que hay 20, 25, como es una pirámide, a medida que vas ascendiendo a teniente, capitán, almirante, se va achicando, y de ese núcleo de los 20 son los que llegan a ser almirantes. Entonces, es una promoción particular. Mi promoción estaba Astiz, yo jugaba al rugby con Astiz, era en su primeros años, un amigo de Astiz, de Caballo, de otros más, que después formaron los grupos de tareas. Entonces, ya a partir de este... Además, era un hecho que había mucha movilización de masa a partir del cordobazo, si bien aparece lo que es la guerrilla urbana, pero había movimiento de masa. Entonces, no era que nosotros, como militares, nos enfrentábamos contra un aparato militar, subversivo, digamos, sino que nos enfrentábamos contra el pueblo, movilización y demás. Entonces, esto genera todo este debate. Y nosotros entramos, ya tuvimos tres años, cuatro años en la Coronaval, porque el último medio año lo hicimos navegando, viste, que se hace en la Fragata Libertad, nosotros lo hicimos en el Crucero Ara en la Argentina. Y ya nos fuimos planteando, replanteando esto, y, bueno, algunos conocíamos algo también de historia, por el lado de mi padre, digamos... No, ahí no, pero yo por el lado de mi padre, que venía del nacionalismo popular, entonces sabíamos del ejército sanmartiniano, después del ejército federal, de los militares que estuvieron con el Grigoyen, de Perón, de Valle... Entonces, empezamos a rescatar una línea de militares que jugaba con el pueblo, que estaba con un proyecto nacional. Y lo que más nos impactó era que veíamos que había una generación de jóvenes en nuestra edad que luchaban, sobre todo cuando aparece Montonero, que era una imagen de una organización no marxista, sino... Muchos venían del cristianismo, peronismo, del nacionalismo popular. Y entonces, bueno, eso dijo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se hacen matar los pibes? ¿Proyecto nacional? ¿Qué rol jugamos nosotros? Además, en ese momento, toda la instrucción militar, cerca ya a partir del 70, del 71, porque la doctrina militar marcaba dos facetas. Una, la defensa de la soberanía, y segundo, la seguridad interior. Ahora, la defensa de la soberanía era contra Brasil y contra Chile, la hipótesis de conflicto. Pero ya a partir de, como te digo, del 69, del 70, todo se mete en la represión interna, la doctrina de seguridad regional, que es lo que planteaban los norteamericanos, y la seguridad interna. Entonces, vemos ese cambio de orientación fundamental, y marcador en la confrontación este-oeste. Y además, la infantería de marina es una copia de la infantería de marina norteamericana. Todos los uniformes, los manuales vienen... La infantería de marina está mucho más relacionada con lo que es el combate... Claro, es el barco y tiene como ejemplo la infantería de marina norteamericana. Entonces, esto nos generaba, nosotros que nos conocíamos más nacionales, nos generaba un choque. Y empieza ya el último año el adoctrinamiento de la experiencia de los franceses, primero en Indochina y en Argelia. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo de Cadetes, a partir del 70, todo el cuerpo de Cadetes nos pasaban parte de la película La batalla de Argelia. Sí, lo dicen los norteamericanos a veces, a los que mandan a pelear en diferentes lugares del mundo. Acompañado con el vicario castrense, que era Monsignor Bonamín, te pasaban las partes en que el ejército francés derrota a la guerrilla urbana en Argelia. Después pierden ellos. Pero en ese momento te pasan esas partes y te muestran la tortura, como que era un elemento de combate para sacar información y destruir la guerrilla, bendecido por el obispo. Monsignor, había un apoyo. Pero, bueno, nosotros todo eso nos generaba, y además las represiones, las insurrecciones populares, como para dar toda esta discusión en el seno de la promoción. Bueno, nosotros rescatamos el ejército de San Martín, nos metimos acá para reprimir al pueblo. Y en el seno de la promoción, ¿había, realmente había debates? Claro, entonces al principio, esto era algo novedoso en la Armada, porque además la Marina es la más gorila cuando viene el golpe en el 55, la infantería de Marina, por la actuación, es la que le daba la seguridad al presidente en la Quinta de Olivos. Entonces, es muy antiperonista. Entonces, ese choque nosotros, dentro de la promoción, empezábamos a discutir, teníamos relaciones con cadetes del Colegio Militar, que estaba mi hermano en la misma promoción, pero del Colegio Militar, y entonces me discutimos. Al principio éramos pocos, pero ya el último año, yo me recibo en diciembre del 71, mediados de julio del 71, antes de salir a dar la vuelta al mundo, nosotros nos concentramos en lo que era la Fragata Libertad, y ya nosotros, en las discusiones, la promoción nos seguía a este grupo, más o menos 10, 20, enfrentado con el otro grupo, que era Astiz, Cavallo, y el grueso de la promoción nos seguía a nosotros en los levantes. Ahora, antes de salir en el viaje, el director de estudio, que era un capitán Pablet, nos da una charla, te cuento el síntoma, que viene del campo Wilson, un historiador, y dividen una parte de la historia argentina y la segunda parte al día siguiente. Entonces nos juntan ahí en la camareta y les cuenta la historia argentina, que es mi triste y sarmientina. Entonces, ahí tenés mucha gente del interior en la promoción. Son clases medias, muchos del interior. Hay un núcleo duro, que sí que te dije que llegaba a los almirantes, pero el grueso es clase media. En ese momento, cuando empieza a pegarle a todos los caudillos como bárbaros, no puede terminar la charla porque le empezamos a tirar ceniceros, el grueso de la promoción, tirándole cenicero a esta visión de la historia en contra del interior. Entonces suspenden, nos viene a hablar el jefe de estudios, y nos dice, bueno, la Armada piensa de esta manera, que no esté de acuerdo, se tiene que ir, y suspenden la charla al día siguiente. Pero se calma ahí, queda ahí. Bueno, hacemos el viaje, yo lo hago en el curso de la Argentina, porque es justo que era para reparar la fragata. Más de mil hombres en ese viaje, nosotros como los países. Incluso llegamos a España, el grupo nuestro quería ir a verlo en Perón, pero dijimos, no, no recibimos. Cuando vamos a Santo Domingo, sí, yo con Gali, que era el otro que se movía más conmigo en la promoción, vamos a verlo a Juan Bollo, que era el presidente de Santo Domingo, que habían derrocado a los norteamericanos cuando invaden. En una charla, me iba con él, el tipo se sorprendió, Marinos Argentinos, acá. Pero ya, ahí nos sirvió también el viaje ese, porque tuvimos contacto con mucho personal, cabos de suboficiales, y yo sabía, por el lado de mi padre, el vecino Valle, que es grueso de los suboficiales, tanto en el ejército, como en la mañana, veronistas. O sea, a partir de ahí, nosotros como oficiales jóvenes, con estos cabos, vimos la coincidía, coincidencia, que había una base, que era la columna vertebral, que eran los cabos y los suboficiales. Y ahí coincidimos, entonces rápidamente ellos vieron que había oficiales, ya futuros oficiales, que coincidíamos con ellos, el rol de la Fuerza Armada junto al pueblo, pero además planteaban una reivindicación, que ellos sentían, una escuela única para oficiales y suboficiales, porque dentro del estamento militar, de los oficiales, que son un grupo con sus barrios, con sus casinos, y el personal del suboficial, que vive en otros barrios. En aquel momento, que se casara un oficial con la hija del suboficial, está mal. Ahora cambió eso, pero en aquel momento, todavía un problema de clase. Entonces nosotros como nosotros planteamos una escuela única, y que el enemigo es el imperialismo norteamericano. Tengo una pregunta, para el tema de las charlas en los libros, en las charlas con Ballester, y el grupo de coroneles y oficiales, y tenientes coroneles, estos que produjeron una serie de levantamientos en el ejército, hablan mucho también de, desde una experiencia diferente, llegan ellos, pero hablan mucho de que, para el 72, después del levantamiento de la subo de la barriga, para el 72, ellos fueron confluyendo en la idea de hacer alguna movida importante que produjera el retorno de Perón para esa época, y que eso estaba relacionado con ustedes. Bueno, sí, ahora, el problema nuestro también era generacional. Bueno, nosotros llegamos del viaje, la promoción seguía, el grupo nuestro era más o menos unos 20, el resto de los movimientos seguían nosotros, a Estí, estos quedaban aislados, se tenían que ir de las mesas por las discusiones que teníamos, nos recibimos. Entonces ya cuando nos recibimos, al grupo de infantería marina, nos mandan a nosotros, con un grupo, con unos oficiales, decían decir, del ejército, del ejército decimos, bueno, queremos conocer un poco la realidad, organizamos un viaje, al interior, a ver los wichis y esto, vestido de civil, militar, y nos planteamos, ¿qué piensan esto? ¿Qué piensan los montoneros? Estaba el movimiento de curas del tercer mundo, entonces dice, tomemos contacto con los curas, además yo hablaba con mi padre, entonces Gali, que era otro guarda de maíz, dice, mira, yo tengo una novia, tengo un cura que le decían comunista, vamos a verlo, y donde era la Lucila, lo vamos a ver, era el cura duro, después vinculado a montoneros, entonces nos caemos a la iglesia, queremos hablar, y dice, mira, nosotros somos, nos presentamos, de la marina, se pegó un susto bárbaro, pero somos jóvenes, queremos saber, qué piensan los curas del mundo, y los jóvenes, así que empezamos a tener una relación, y una charla con ellos, como veníamos, la idea del cambio que hubo en la iglesia, con el Concilio Vaticano II, pegó en la fuerza, en el sector de la fuerza armada, nosotros no somos cristianos, muchos venimos del catolicismo, entonces nos cerraba esto, y a partir de ahí, salió la relación con los montoneros, y a partir de ahí, empezamos a tener una relación, y en esos meses, antes de las unidades, enero, febrero, él nos presenta, algunos jóvenes, que eran de montoneros, y charlamos, y vimos que coincidimos, un proyecto nacional, el regreso del general Perón, el pueblo, y a partir de ahí, se estableció una relación, ahora, apenas nos recibimos, ya a fines de enero, hacemos, lo de Infantería Marina, un curso, comando, antisubversivo, en Tierra del Fuego, que era la copia, de un curso, que preparaban los norteamericanos, para mandar a los oficiales, a Vietnam, nosotros no viajamos a Panamá, por ejemplo, la promoción del colegio militar, fue entera a Panamá, lucha antisubversiva, dependiendo de, Junto Interamericano de Defensa, nosotros no, vinieron oficiales nuestros, entrenaron a los Estados Unidos, a hacer el curso, incluso en ese curso, de infiltración, caemos prisioneros, a manos de los guerrilleros, nos torturan, nosotros, oficiales, como que si caíamos, manos de los enemigos, nos torturaron, de 17 oficiales, solo dos resistimos a la tortura, de verdad, como la película, para probarnos, que se generaron también muchos revuelos, porque a algunos les parecía una barbaridad, pero yo digo, la mentalidad de la idea, de cómo nos formaban, yo en ese curso salgo primero, primero el curso comando, entonces ahí me mandan a las unidades, yo voy con bastante prestigio por este curso, y el grupo este, yo tenía un grupo en Infantería Marina, 6, 7 oficiales, el resto era de la flota, yo voy al Batallón 2 de Infantería Marina, el Batallón 2, en la base batería instalada por Dovegrana, hay varios batallones, hay 7 batallones, y de acuerdo al plan Conintes, que estaba implementado en esa época, este batallón actuaba de reserva, si en algún punto del país, frente a las insurrecciones, era sobrepasado una unidad militar, mandaban a esta unidad militar, así que estaba en pie de guerra permanente. Bueno, llegamos a las unidades, y ahí ya se estaba esperando, yo llego a poner en abril del 72, estaba esperando el Bahía Blancazo, se había pasado Rosariazo Tucumano, Mendezazo Cordobazo, ¡faltaba! Entonces, toda la situación nuestra, vivíamos al cuartelado, era salir a tomar Bahía Blanca, porque se produjo una insurrección. Entonces, ahí nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros como militares? Nosotros no vamos a reprimir al pueblo, si se produce una insurrección, nos pasamos al lado del pueblo, vamos, tienen que no metan en cana. Pero, ya estando en las unidades, yo empiezo a hablar con los cabos, yo era una, tenía, formé una parte de una compañía, tenía una sección, tres secciones, y tenía como 15 cabos, empiezo a hablar con los cabos segundos, de mi misma edad, y enseguida coincidimos, más lo que habíamos visto en el viaje, entonces, primero, tratar de hablar con los más oficiales, había una cierta reticencia, pero con los cabos, fue como un reguero de pólvora, entonces, se juntaban los cabos, veían que había un oficial, que pensaba como ellos, y enseguida organizábamos charlas, dentro de las unidades, y en los barrios, con los cabos, y después, nos juntábamos con gente del peronismo de afuera, y empezamos a hablar, en caso de una insurrección, que hacíamos como militares. En cambio, la experiencia de la flota, además que estaba Mario Gali, que era guardia marina, y otros guardia marina, y había un teniente navío, Juan Carlos Lebrón, ellos pusieron el énfasis en los oficiales, pero no pudieron avanzar, cuando ellos ven la experiencia nuestra, que nosotros, en cuatro o cinco meses, organizamos seis batallones, empiezan a orientar hacia los cabos, pero esto fue un reguero de pólvora, porque estaban dadas las condiciones, además, había permanentemente insurrecciones, salir a luchar contra las masas, del pueblo argentino, y todo generaba un nivel de conciencia. Así que nosotros, en ese momento, estaba el regreso del generón, el lucho y vuelve. Ahora vamos a hablar del lucho y vuelve, que ahí se da un hecho muy importante, que te tiene como protagonista, pero vamos a ir a un corte, y seguimos en el segundo bloque. Bueno, vamos al corte, señora directora, por favor. El socialismo, desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la república, no se decreta a esto. Hay que crearlo desde las bases, es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía María Ategui. Es un parto histórico. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. Barricada TV, Quiero verte huir como un ladrón, al que nunca pueden atrapar, y apretar en tu bolsillo, todo el metal y tu brillo sin temor. Quiero verte oler como el ratón, el peligro del gato matón, que ha cambiado la sirena, y compró matraca nueva de ocasión. Barricada TV, es un canal comunitario, alternativo y popular. Barricada TV, que funciona en una fábrica recuperada, en una metalúrgica que se llama IMPA. Barricada TV, queremos que realmente, a nivel popular, tenga cabida. Los medios que expresan, juntamente, los sentires, la forma de vivir, etc., de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte, y les pido a todos los compañeros, que acompañen la causa de Barricada, y todos los medios populares, para que puedan seguir en el aire. El bloque de Dale Fuego, charlando con Julio César Urien, Teniente de Fragata, Bueno, estábamos en un momento clave, de toda tu historia, de todo este proceso, que se da dentro de la Armada, y de la historia argentina, también, porque es un momento fundamental de la historia argentina. En 1972, ¿cómo siguen ustedes, y cómo llegan al tema de la toma de la ESMA? Bueno, en ese momento, que yo voy a las unidades, que te conté en abril, y nosotros nos veníamos preparando para una insurrección general. O sea, todavía no estaba, desde el punto de vista político, aceptado el regreso del general. Entonces, la única salida, era insurreccional. Nosotros, la gran admiración que teníamos por la juventud peronista, los montoneros, que iban enfrentando, y nosotros, queríamos demostrar que había otros militares, que no éramos otros represores. Entonces, estábamos acuartelados, en Bahía Blanca, en baterías, que estaban en Punta Alta, para salir, a tomar Bahía Blanca, en caso de una represión. En caso de que se diera eso, ya estábamos estructurados, en todos los batallones, hay siete batallones, que cuando dieron la orden, salía a reprimir, tomábamos presos. Los oficiales nos pasábamos, como hecho político, al lado del pueblo. Acá hay militares que están con el pueblo. Y después, fuéramos presos. Ese era un poco... Ahora, en ese transcurso, se produce, el 22 de agosto, lo de Trelew. Los que toman prisioneros, a lo de la fuga de Rawson, y donde se producen los fusilamientos, es el batallón 4 de Infantería Marina, que está en Trelew. Yo soy el batallón 2, que estamos en baterías. Entonces, se produce eso. Nosotros, en ese momento, estábamos haciendo maniobra en los medos. Nos llama el jefe de batallón nuestro, y nos informa que se produjo. Nos da la versión oficial. Ahora, por abajo, era una cama. ¿Verdad? Pero, nosotros incluso ahí, yo me reúno con todos los cabos, y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sulevamos? Bueno, decidimos, como estábamos dispersos, esperar. Entonces, como consecuencia de eso, hubo una reacción del campo popular, y de las organizaciones, y se producen unos atentados, sobre todo en Buenos Aires, contra el juez Quiroga, el almirante de Nequijada. Entonces, la Armada decide poner una unidad operativa en Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos el batallón 2, que están formados por tres compañías de infantería, y otra logística y de armas, deciden mandar, como avanzada, una compañía, para operar en Buenos Aires, y nos mandan a nosotros, ¿no? Nuestra compañía del batallón 2. Llegamos a, ya en septiembre, a Buenos Aires, y nos dan como primera tarea, organizar todo lo que es la seguridad de la Escuela Mecánica de la Armada, y nos instalan ahí. Entonces, pero ya, políticamente, se entra a plantear el anuncio, que era el presidente, frente a la presión popular, aceptan, frente a una salida insurreccional, deciden, este, aceptar el regreso del general Perón, ¿no? Lo aceptan por la presión del campo popular. Entonces, Perón plantea la salida democrática, en paz, ¿no? Que en ese momento, también, las organizaciones, los montoneros, plantea también la salida democrática, con el lucho y vuelve, sin descartar una insurreccional, si le pasaba algo al general. Entonces, nosotros, en ese momento, empezamos a replantear el rol. Bueno, acá no hay insurrección, porque vamos, como elemento principal, la estrategia es una salida democrática, preservémonos, dentro de la Fuerza Armada. Nosotros, además de la Marina, teníamos jóvenes oficiales del Ejército, y algunos de la Fuerza Aérea. O sea, veníamos, pero esto es un problema generacional, no queríamos tener relación con coroneles, desconfiábamos, éramos nosotros con los jóvenes, ¿viste? Claro, eso es lo que yo te había preguntado, por el tema de los coroneles, y tenientes coroneles de Azul y de Azul. Claro, no teníamos mucha relación, Perón tenía otra relación con ellos. Nosotros, ¿no? Teníamos relación con los curos del tercer mundo, y ya empezamos a tener relación con algunos de Montonero. Entonces... ¿Eran orgánicos los Montoneros? No, 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 tenían relación. Lebrón. Lebrón era orgánico. Cuando, estamos ahí en Buenos Aires, octubre, las movilizaciones, ¿viste? Incluso Campos hace un acto, ahí en el... Justo enfrente a la Escuela de Mecánica está el Club Municipal, entonces, tenían miedo que el acto, la gente se viniera contra la Escuela de Mecánica, y nosotros, todos atrincherando para abrir fuego. Ahí nos organizamos de que, antes de que un capitán ordenara, nosotros lo tomamos preso, pero nosotros en los juramentos no íbamos a reprimir al pueblo. Pero ya, a fines de octubre, nos empiezan a organizar en grupo de tareas. Justo me tocó a mí estar de guardia, porque va un grupo al comando en jefe de la Armada, y ya les dicen, bueno, la nueva estrategia es dividirnos en grupos de tareas, actuar de civil, sin documento, y empezar a secuestrar gente. Entonces, empiezan, llegan, nos informan, a organizar esta compañía en grupo de tareas. ¿Vos crees que lo de Trelew, los fusilamientos de Trelew, fueron parte clara ya de grupos que estaban imbuidos de esa estrategia? Sí, ellos... Un preanuncio. Un preanuncio de algo más generalizado después. Después vamos a hablar dentro de las Fuerzas Armaderas de distintas líneas. De última, la de Lanuse, bancado por el Almirante en ese momento de la Armada, que era Niavi. Ellos tenían un proyecto que yo creo que ellos ya la empiezan a ver de, bueno, vámonos y volvemos después. El menor mal es Eder. Ahora, hay otro sector, que eran los colorados, que venían de antes, vos hablaste de la alusión azul y colorado. Los colorados, ellos planteaban arrasar con el peronismo. Ese sector, normalmente, era Yavidela y eran los marinos. Entonces, existía esa contradicción. Entonces, la Marina, por sí, con su autonomía, decía, no, acá hay que matar a todos. Dicen que Lanuse, o Lanuse en su libro escribe, que cuando se enteró de los fusilamientos... Yo creo que hubo una autonomía de la Armada. Y se produce esto en los grupos de tareas de la Armada. ¿Entiendes? Porque mi familia, por el lado de mi madre, está muy vinculada a Lanuse también. Entonces, nosotros, como jóvenes militares, que no queríamos reunir, nos encontramos de golpe, estructurados para actuar como paramilitares, secuestrar y dicen, no, esto no va. Entonces, cuando llegamos a Buenos Aires, nosotros empezamos a ver la toma de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, frente a esta realidad, Perón viene en son de paz. Nosotros nos organizan el grupo de tareas para operar. Y, además, ya había indicios de que el Servicio de Inteligencia nos estaba detectando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros éramos militares militantes, si querés. Porque la otra era, me voy. Voy, presento la baja. Pero la otra no. Nosotros, como militares, queríamos a nuestra institución y la queríamos transformar al servicio del pueblo argentino y de un proyecto nacional. La fácil era, me voy. Claro. No, no. Nosotros queremos transformarla y mostrarle al pueblo que había otros militares. Lo que diría Gramsci, la guerra de trincheras, en el interior del Frente Militar. Eso, con Gary, Lebron, pensábamos eso. Entonces, frente a eso, practicamos y desarrollamos toda la toma de la Escuela de Mecánica de la Armada. Eso estábamos a principios de noviembre. Ya, 7, 8 de noviembre, opera, porque a mí, todo esto de los oficiales jóvenes, era un reguero de pólvora en el sur. A mí me llamaban suboficiales que estaban embarcados. Uri, nos sumamos con usted. Dicen, bueno, acá es medio raro que no nos hayan detectado los servicios de inteligencia. Hasta que llega, nos reúne el jefe de batallón, porque después, ya en noviembre, va el resto del batallón, va otra compañía más. Había otros 200 tipos de Infantería Mariana. ¿Vos tenías a cargo del batallón? No, vos estabas a cargo de la compañía. De una sección. ¿De cuántos hombres? De una sección. 35 hombres. Mi compañía tenía 200. Nosotros sublevamos los 200. Pero después llegan los otros 200, que también estaban complotados con nosotros. Pero frente a eso decidimos, bueno, si nos detectan, sublevémosnos esta compañía, que está detectada. Generemos un hecho político, demostrar que hay otros militares. Además, como hecho político, es un golpe muy duro para la Armada, que aparece, más de la Armada, que aparezcan oficiales con un proyecto nacional. Entonces, juguemos esto, pero que el resto quede. Venía de la Seguridad Democrática. Entonces, en ese marco, venía Perón el 17 de noviembre. Así que es bueno aclarar que no es lo mismo la Armada que el Ejército, ¿no? Que la Armada es más monolítica. El Ejército ha tenido siempre fracciones. Claro, sí. El Ejército. Es otra cosa. Ya en el Ejército se había producido el caso de Fernández Balón y de Elie Castro. Ya venían azules y colorados, viste, que estaba Díaz Loza, que estaban estos de Alzamida. Eso ya... En la Armada, no. Entonces, ahora, en la Armada, cuando llegan estos informes, ya la segunda semana de noviembre, no pueden creer, es imposible. Unidad de Infantería Marina que llegan rumores que se va a sublevar, que no van a reprimir, imposible. No entraba en el esquema mental de los oficiales de más alto rango. Nosotros estamos todos completados. hasta que, ya para el 15 y 16, empiezan a detener a muchos cabos de mi compañía y ya... Los detienen. Los detienen. Los desarman. Ah, los desarman. El 15 a la noche nos desarman a toda la compañía por las dudas. Tenía los conscriptos también, ¿no? Bueno, y tenía... La Marina hacía dos años. El conscripto del segundo año era jefe de pelotón. Claro. Los cabos, jefe de grupo. Los jefes de sección. Entonces, todo eso de la compañía que estamos con nosotros, pero eso es la peluca. Los jóvenes, a menos, todos 20 años, 21, 22 años. Los de arriba, todos de la misma edad. Entonces, decidimos, bueno, tomemos la escuela, nos dan desarmados, no nos vamos a entregar porque, si nos dejamos entregar, tapan todo, y nosotros, como militares, que queremos salvar el honor de la institución, tenemos que mostrar que hay militares con el pueblo. Entonces, decidimos la toma de la escuela, de la escuela mecánica. esto es el 15, 15 a la mañana. Entonces, en ese transcurso, que siguen deteniendo, desarmada, yo tenía relación, ya con un compañero de la Junta Peronista, y de pronto, entonces, sale un cabo, para informar que nos vamos a sublevar. El 17, llegaba a Perón, entonces, ¿qué? a Lomas de Zamora, porque están esperando que alguien, que haya una, una recepción. Claro, ya nosotros, nos decían que íbamos a otro lado, cuando sacamos este, esta persona afuera, íbamos donde nos decían, pero si a nosotros, nosotros no nos íbamos a entregar, ¿eh? Nosotros nos vamos a sublevar, esto, si quiere, nos espera, nos dicen dónde vamos, o vamos a Lomas de Zamora. Bueno, hay una infiltración, por supuesto, los servicios estaban actuando por todos lados, detectan, teníamos un filtro, el servicio, que la jugaba de juventud peronista. ¿El servicio era un hombre de tu unidad, o un hombre, un hombre dentro de la... Que venía, de Córdoba, que se hacía pasar por juventud peronista, un cuadro de ellos, que se me pegó, y era el nexo que hacía entre nosotros, y, la JP, y Montonio de Zamora. Entonces, no nos llega a nosotros, a dónde vamos. Entonces, vos te imaginas, 16 a la noche, esperando que nos llegue una información, a dónde vamos. Yo era, en esa unidad, eran dos oficiales, los doscientos hombres, eran cabos, y dragoneantes, y colimbas. Y yo veía que Perón, había salido de España, y lo que iba a Italia, venía para acá. Y entonces, ¿qué hacemos? El país, estaba alzado, estaba ya movilizándose, a los cabos y los soldados, no lo podía parar, porque se sentían todos peronistas. Y, ¿cuándo salimos, jefe? ¿Cuándo salimos? Y la responsabilidad, tenía 22 años. Y, bueno, y si acá hay enfrentamiento, y no viene Perón, y bueno, en ese momento, los cabos, me aprieten, bueno, salgamos. Entonces, yo voy a ver qué pasa, las casas oficiales, porque estaban interrogando a algunos detenidos. De los propios. De los propios. Entonces, el jefe de mi sección, me dice, Uri, tengo un mal presentimiento, voy a la cuadra, que ya me estaba esperando armado, lo habían tomado, todas las armas y me esperaban. Entonces, ahí, yo lo acompaño, lo reducimos, tomamos prisioneros, y ahí teníamos todo planificado. Entonces, salían como 20 comandos, tomaban toda la escuela, porque hay 4.000 hombres en la escuela. No salimos con toda la escuela. Nosotros podíamos haber salido con la escuela, pero salimos con los detectados, para que el resto quede adentro, porque después había un proceso democrático, porque íbamos a jugar todos en ese momento. Entonces, decidimos salir, íbamos a Loma y Zamora. Ahora, en la toma, en la espera, justo cuando yo voy a, porque tenía que ir solo a presentar a la guardia central, que había 30 personas armadas, justo llega mi jefe de batallón, mi segundo jefe, que uno de los que tenían detenido, la última dice que yo voy a tomar la escuela, entonces, me estaban esperando. Antes de entrar a la guardia central, me detienen. Ahora ellos cometen un error, creciendo que, tomándome prisionero a mí, paraban todos. Entonces, me llevan detenido, pero allá atrás mía, venían todos los comandos, que toman todo. Pero yo ya estoy en manos de ellos. Toman toda la escuela, la guardia central, y ahí se producen disparos, que mueren lamentablemente, Cabo Segundo Contreras. Nosotros toman todo. Entonces, llaman a la policía, al ejército, y caen 13, 13 patrulleros. Los nuestros se apuestan, pero se hacen pasar. Todos, todos los milicos, con patiados. Mandan uno de ellos para canjear, los prisioneros por mí. Además, ellos toman presos, después que a mí me lleva detenido mi comandante, y uno de los comandantes, que yo los quería mucho, lamentablemente, y los toman prisioneros a ellos. Entonces, querían cambiar los jefes por mí. Pero, el director de la escuela, dice, no, a Urien ya lo sacamos, lo llevamos tomando el jefe, y se juega. Entonces, los nuestros, sin que estuviera yo, que era el jefe, forman las columnas de vehículos, camiones, van cargados de armas, se los llevan a prisioneros, al comandante y al comandante, y van a lomas de esas cosas. Se abrían en la ruta, las pinzas, venían los metros. Ustedes estaban armados, como un ejército, como una fuerza militar. Los cabos. Los cabos. Era como el corazón de Potequime. Había ninguno, eran todos los cabos, y los soldados. Un optimismo, los pibes, podía ser un desastre. Llegan a lomas, toman todo loma, y hasta que llegamos, ¿qué hacemos? Tenían que llegar algunos compañeros de JP, que no sabían. Llegan algunos, pero enseguida, los rodean los tanques. Claro. Ahí se le mandó la fuerza de la ejército. Ahí se le mandó la caballería. Entonces, empieza una negociación. Entonces, y los cabos, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la JP? Hay algunos, pero todos rodeados. Yo no estaba. Y dicen, bueno, parimos acá porque, ya se produjo el hecho, Uriel no está. Y bueno, entonces, deciden entregarse, y se ponen las órdenes que llevaban presos del comandante, y vuelven a la escuela. Y en la ESMA, vos eras el único oficial complotado presente en condiciones de llevar adelante esta tela. Sí. Todos los demás habían quedado en otros lados. Estaba en las unidades en batería, en varios batallones, y en varios buques de la flota. Entonces, a mí, pues, me habían preso 20 tipos juntándome a la cabeza. ¿A dónde van? ¿Viste? Y ahí me llevan después al comando del jefe y me meten en un camarote de la Fragata Libertad. ¿No? Espantados. Ellos no podían creer qué pasara eso en la Armada. Fue un golpe. Y además, empiezan a detener a toda micromoción. Los meten presoastis, a todos, a todos, en el sur. ¿Viste? Algunos se apotinan en el sur. Tenemos gente en el portaaviones, los destructores. Y esto, si vos me preguntás a mí, le sirvió al anuncio. Porque el anuncio, de última, frente a la presión popular y del general Perón, él acepta un repliegue, una retirada. Pero había otro sector de la Fuerza Armada que no estaba de acuerdo. Entonces, cuando se produce esta subrevación, me imagino yo, la anuncio les dice, ven que si no nos vamos nos desintegramos. Porque las Fuerzas Armadas, cuando se enfrentan con las masas, con ese nivel de masas, se desintegran. Entonces, este es un proceso de desintegración de las Fuerzas Armadas. Si no se iban, se desintegraban, como reserva del sistema. Bueno, nosotros fuimos todos en Cana, algunos me querían fusilar, pero no lo transformamos en bandera, a Urien, porque ya sabían la verdad. Entonces, voy en Cana, detienen a todos. Corazos normales. De todos los compañeros que estaban en esta discusión, en ese momento, ¿son pasados a retiro todos? Ahí nos meten veinte oficiales, veinte oficiales, cuarenta cabos y después colimbas, en distintos lugares, a mí después me llevan al penal de Magdalena, otros quedan en la escuela mecánica, otros van a la prisión Nava de Buenos Aires, y vamos al Consejo de Guerra, que se empieza a desarrollar, pero no lo terminan, porque después viene la selección en marzo, la posición que perdían, entonces, nos tienen en juzgamiento del Consejo de Guerra. Ahí yo voy a Magdalena, ahí me cruzo con Díaz Loza y varios coroneles de estos que se habían sublevado antes, que tomamos relación con ellos, había un teniente Armanini, que él se había planteado en Córdoba, en el segundo cuerpo en contra de la represión, que estaba preso ahí, o sea, había todo un proceso de desintegración. entonces, nosotros vamos todo en cana, pero produjimos un hecho que yo creo que tiene una gran importancia, que sacudió todo. Ahora, viene el 11 de marzo, el 11 de marzo, a mí, dos días antes, me disfraza, intento de fuga, un calabozo, paso el 11 de marzo, al día siguiente ganamos. Entonces, al día siguiente, me sacan del calabozo, yo estaba en Consejo de Guerra, todavía no había perdido el grado, me hacen poner un uniforme y me llevan al despacho del director del penal. Me dejan solo ahí, aparece un capitán del avión, me saluda, me ha dado la mano, he venido a conocerlo, y me vengo a hacerle una pregunta, ¿ustedes piensan hacer la revolución? ahora que ganaron. Y antes que le conteste, dice, la Armada no lo va a permitir, estamos dispuestos a matar un millón de personas. Cuádra, le da la mano, y se va. Ganamos, llegamos el 25 de mayo, amnistía. Entonces, no nos llegaron a juzgar, la amnistía. ¿Quién era el capitán este? Sí. Entonces, viene la amnistía y salimos todos en libertad. Entonces, a partir, y yo sigo con el grado de guardamarina, no nos juzgaron, porque la amnistía borra todo. Entonces, todo este grupo de 20 oficiales, más los cabos, volvamos adentro, demos la pelea política adentro. Eso te iba a preguntar exactamente. ¿Por qué no sucedió eso, digamos? Ahí viene una cuestión política. Nos dejan en disponibilidad, con el grado de guardamarina, sin destino. Pero no nos incorporan. Entonces, nosotros queremos hablar con Cámpora, después con Perón, pero con Perón ya empieza a tallar López Rega. López Rega tenía relación con mi vieja, y es un gran traidor de todo el grupo de suboficial y del grupo de la resistencia que está muy viejo. A partir de ahí nos cierra todo. Y no podemos volver a las filas para dar la pelea interna dentro de la fuerza armada, en ese momento. En los últimos tiempos, sobre todo, cómo en estos cambios, en general, cuando se puso un cambio drástico de régimen político, pongo un cambio de régimen político, podía trabajarse con oficiales hacia adentro, reincorporarlos o darles más espacio y no pasó. Ahí empieza a tallar el almirante Macera y impide que nosotros entremos. Y yo estoy en disponibilidad y me dan la baja con fecha del mismo día que muere el general Perón, el primero de julio. Todo este grupo, a nosotros nos da la baja el presidente. Isabel y López Rega, fecha, primero de julio, nos echan a todos. Ahora, de ejército no tocaron a ninguno. O sea, después que nosotros no subimos, que ellos sabían quién era el grupo de ejército, de tenientes, subtenientes, a nosotros los dejan adentro. Que después, a muchos de ellos los echa Galtieri, a los 33. Muchos de ellos, que no compartían la filosofía del proceso, los echan. Pero al ejército en ese momento no lo tocaron. Bueno, yo salgo en libertad y yo ya me incorporo ahí a montoneros. ¿Cuántos oficiales y suboficiales se incorporan a montoneros, más o menos? Ahí del grupo, el grueso de los cabos y de los oficiales es la mitad. Ya como militantes concretos, había algunos de ejército que estaban. Y ya tenemos que ir cerrando el programa porque se nos acaba la hora. La verdad que quedó muy corto. ¿Cómo es la incorporación de ustedes y tuya a montoneros? Ahí se da un proceso lo que era la concepción de montoneros. Nosotros decimos, llegan estos cuadros militares, tienen que hacer una experiencia de masas. Nos mandan a los barrios. Con las viejas, tomar mate. Viste que nosotros decimos, cuadros militares. Ahora lo entiendo. ¿Viste? Para tener más contacto con el pueblo. Pero además, en ese momento, después del 73, Montoneros no operan militarmente. Lo operan solo del ERTE. Es cierto. Montoneros no, pero Montoneros sabe que tenía buena relación con Carcaño. Había reuniones en la condición de Montoneros con Carcaño. Y Montoneros no planteaba al ejército como enemigo, sino planteaba integrar a sector del ejército un proyecto nacional que se funcionaba con la parte de lo que iba a ser el ejército montonero. De hecho, Carcaño tiene una relación positiva. Incluso se plantea hacer ejercicios conjuntos del ejército con las milicias montoneras. Había todo un proceso, pero después, cuando se produce el ataque azul del ERP, que Perón juega en coto, lo saca a los gobernadores, lo saca a Carcaño y empieza otro proceso, digamos, sobre todo después del 20 de junio. Pero ahí, en ese momento, nosotros teníamos mucha fuerza. Y este sector de los militares, después de la amnistía, ahí ellos terminan de elaborar la doctrina esta de terrorismo de Estado en que se fusila a todos los desaparecidos. Porque ellos decían, si vuelve un proceso democrático, así como la ley de amnistía que liberaron a todos, los van a volver a liberar. Así que acá no hay que tomar más prisioneros. Cuando ellos dan el golpe 76 que implementan los grupos de tareas, ya se plantean los campos de concentración y desaparecieron, porque no querían que... Están pensando en un posible nuevo 73, digamos. Y volviendo al tema, más que Carcaño, al tema esta de de la estrategia montonera en el periodo 73, 73, digamos, ¿no? Porque es el periodo 73. Ustedes trabajan, ¿cómo trabajan en montoneros militarmente para llevar adelante esa estrategia? ¿Hacen entrenamiento? ¿Cómo relacionan con la fuerza? Buscar una síntesis. Entre lo que es la instrucción regular del ejército regular con la experiencia guerrillera. Sobre todo la experiencia guerrillera urbana. A partir de ahí se elaboran todas unas teorías en este marco de acoplar nosotros con el ejército. En ese momento sería el operativo de Orrigo, la columna de JP con el ejército, pero ahí también nos jugaban contra el ERP. Mientras nosotros llevábamos esta política, el ERP nos atacaba a los cuarteles y que era aprovechado por los sectores de inteligencia para vincularnos nosotros en ese momento al ERP. Porque nosotros teníamos otra política, nuestra construcción era imperialismo-nación. Es casualidades, pero es una casualidad que justo cuando Carcaño da el discurso en Caracas, el famoso discurso antiimperialista, bla, 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 bla. justo se da la coincidencia del ataque del ERP al Comando de Sanidad. Como que en ese momento... Y bueno, creo que en el 74 cuando Carcaño Azul, Azul era la unidad militar que tenía más relación con Montonero. Exacto. Era donde había estado el levantamiento de Díaz Loza... Y el operativo Dorrego... Desde esa unidad estaba muy conveniente porque a partir del ataque del ERP se nos pudo todo porque los servicios de inteligencia habían dicho que desde el operativo Dorrego se había hecho inteligencia para el ERP atacar y no era así. Bueno, ahí perdimos una oportunidad histórica y después, bueno, lo que fue el 20 de junio con Perón, pero no opta más por los sectores de derecha del peronismo. Bueno, se da que esto es otro tema que... Que seguiremos otro día. Que seguiremos en otro momento. Pero... Bueno, hay que terminar esto que... Yo me voy de baja, pero el 2015, el 17 de noviembre, que es el presidente Néstor Kirchner que nos reivindica y nos reincorpora a los oficiales y después Cristina al grupo de suboficiales. Por eso soy teniente de Fragata Retirado. Sos teniente de Fragata Retirado y estuviste a cargo del astillero Río Santiago un cuanto tiempo. En eso estuve dos años. Justo me toca de si reparamos la libertad. Le damos media vía, pero la libertad ya tenía desde el 55 hasta la fecha que él empezó a construir Perón. Se iba a llamar, iba Perón. Después llegó la libertadora y le ganaron el nombre. Justo a nosotros nos toca. Yo como presidente, sí, la pasamos a museo o la hacemos a nuevo. Entonces, yo cuando llego al astillero hay todo un sector militar en la primera reunión con todos los admirantes. Entonces, te cuento, cuando yo llego que estaba Godoy, después tengo muy buena relación con los admirantes. Después de esa primera reunión, yo con todo el grupo de almirantes, digo, bueno, esta es la vuelta de la historia. Hoy me toca a mí arreglar, darle nueva vida a la nave insignia de la Armada. Entonces, bueno, estaba en una etapa democrática. mi posición, mi posición, creo que la del gobierno, respeto a la constitución, pero hay algo que no se negocia, memoria, verdad y justicia, no se negocia. A partir de esto, que ellos están de acuerdo, avancemos juntos detrás de un proyecto nacional. ¿Y los admirantes, cómo vieron con vos? ¿Cómo vieron con vos? De mi promoción, había dos que eran de mi promoción, que eran admirantes. Bueno, ahí empezó una muy buena relación, que después termina, viste, yo ahora estaba con el velero de la San Martiniana, navegando en el sur, entré a la base de la de Puerto Reglano, a la de Mar del Plata, hubo una relación, incluso el comandante de Infantería Marina me invita a visitar el batallón. O sea, en este proceso que se da en el último gobierno, había una cercanía. No para cerrar, no para explayarnos, eso sería para otro programa, y yo creo que tenemos que hacer un programa que trate Fuerza Armada, Defensa Nacional, y demás, acá en Coso. Pero, ¿vos crees que hay dentro de la Marina, específicamente, lo que vos conocés, un sectores de oficiales y suboficiales que tienen, lo que venimos hablando, una conciencia nacional, popular, capaces de ser... Acá, yo creo que faltó un poco de eso, pero sí creo que hay otra mentalidad militar, porque yo después de lo que fue el terrorismo de Estado, que al final, con la... nosotros derrotamos al pueblo argentino la teoría de los demonios, yo creo que muy aislados de la sociedad, no pueden reivindicar nada. Segundo, perdieron en Malvinas. Sí, ese fue... Entonces, todo esto, y después vinieron los juicios. Entonces, yo creo que esto, a nuevo, no me van a involucrar de vuelta en la misma. Se aclaró lo que es la obediencia de vida, la obediencia de vida no te obliga a vos, si es una ley que va contra lo que se llama el servicio, o en contra de la moral, y eso, bueno, podés cumplir una orden maldada. Claro, que ellos dicen la obediencia de vida, la obediencia de vida, no. Bueno, yo creo que todo eso, el respeto de los juicios, avanzó. Pero ahora, estamos en otro gobierno, el rellenamiento de los Estados Unidos, quiere meter a la lucha contra las drogas, incorporar dentro, que no pueden por ley, pero van a ver la forma que participen. Entonces, ya con este último decreto que firmó el gobierno, que le da autonomía a los jefes de Estado Mayor, para que ellos hagan todos los destinos, los cambios, para realinear un poco los cuadros, que están más consustanciados con este proyecto, de volver a realinear a los Estados Unidos. Bueno, pero es un proceso, hoy no lo entienden. ¿No hay sectores antiimperialistas en la marina, o en las fuerzas, o así subyacentes en la conciencia? Yo creo que sí que hay, porque ocurrió también en Malvinas. Por eso... La hermana se metió con la madre de ellos, que es en Inglaterra. Entonces, yo creo que está, está latente, claro. Lo más sencillo, que es el tema geográfico y militar, ¿no? Porque después podemos profundizar más. Y además, en esto se avanzó mucho con la integración latinoamericana. Desapareció la hipótesis que convirtió con Chile, con Brasil. ¿Viste? En la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, ya se planteaba una doctrina distinta, independiente de Estados Unidos. Bueno, todo eso está. Ahora se va a tratar de revertir todo eso. Bueno, vamos a ver cómo se da este proceso. Bueno, tenemos que cerrar. Acá ya me están corriendo desde la dirección del canal. Este, no podemos, si no podríamos seguir hablando mucho más, pero, este, quiero agradecer al compañero Urien haber estado presente acá. Espero que haya estado cómodo y espero que, este, colabore con nosotros para llevar adelante estas ideas, estas políticas o la discusión en torno a lo que son las cuestiones de defensa y la necesidad de la creación o la, la formación de una conciencia dentro de las Fuerzas Armadas y del pueblo hacia las Fuerzas Armadas capaz de llevar, de ser todo parte de un proyecto de liberación nacional, un proyecto nacional, Por supuesto. Bueno, este, agradezco a todos los televidentes, este, y nos vemos la semana que viene en un próximo Dale Fuego. ¡Gracias!